Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa, otro miércoles. Bueno, muchas gracias por la presentación, por el pase, por las palabras a Claudio. Una alegría enorme que tenga esas palabras, porque bueno, un poco tomando esto, a mí me gusta hacer ese puente de la psicología, especialmente para la gente que quizás le llegue poco de eso, o esté un poco quizás alejada, ¿no? Por todo, por sentir que tiene esa visión pesada, esa visión a veces negativa del ser humano, y bueno, una de las cosas que trabajamos acá en este programa es cómo convertir todos esos conceptos, esos conceptos que se hacen, que se hicieron populares, hoy vamos a hablar de algunos, como el Edipo, por ejemplo, pero porque eso tiene un significado práctico, cómo eso puede, es importante y es parte de lo que nos pasa en la vida de cada uno, y del desafío del crecimiento de conciencia, porque el crecimiento de conciencia, como digo siempre, empieza en esas cosas, en esos niveles, en lo más básico que nos pasa, y después va avanzando hasta una independencia, hasta donde nosotros creamos nuestra propia realidad, pero eso no puede pasar si estamos apegados a esas figuras, a lo que nos pasa en los primeros años, a esos patrones, que son el área más tradicional de la psicología. Hola, bueno, hola, hola Angélica, hola, bueno, a ver, bueno, no sé si acá los saludos aparecen en comentarios, algunos están todavía saludando a Claudio, no sé cuáles son para mí, hola Silvia, así que bueno, los que sean para mí, díganme, díganme, y los que son preguntas para Claudio, saludos para Claudio, que obviamente hay un montón, díganle, aclárenlo también, así yo no me apropio de saludos que no son para mí. Bueno, hoy quiero hablar aprovechando un poco que fue el Día de la Madre, y bueno, pensando en que mucha gente iba a estar con la, bueno, ahí me dice Claudio, son para mí, bueno, muchas gracias. Pensando en que, bueno, en estas fechas, las conmemoraciones, hola Dani, las conmemoraciones, ¿no? Estas fechas especiales que hacemos para celebrar algo, sirven y tienen el sentido de decirnos, bueno, este es el día del año en que hay que prestar atención a esto, ¿no? El Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, y los cumpleaños, ¿no? Y las fiestas, y así. Tienen un sentido importante porque, bueno, nos dicen, bueno, ahora prestemos atención a esto, ahora es el día para que hagas un regalo o para que tengas una atención con esa persona. Un poco, hola Marcela, Marcelo, hola Griselda, hola Gloria, bueno, algunos nombres, ah, bien. Daniel dice, soy Daniel, es para vos el saludo, Clau recibió mucho, sí, es cierto, tiene muchos saludos él, tiene mucho cariño, así que no viene mal repartir un poco, ¿no es cierto? Le decía que, bueno, hola Paola, ¿cómo estás? Un gusto verte acá de nuevo. Son esos días que nos ayudan a pensar y obviamente traen esto, ¿no? Traen los sentimientos que hay con respecto a eso. Y obviamente el Día de la Madre es un día especial en ese sentido. Muchas veces tiene que ver con la Madre presente, muchas veces tiene que ver con la Madre que ya no está. Y entonces es un día también triste para muchas personas porque, bueno, justamente trae eso, ¿no? Aunque en sí es un día como cualquier otro, simbólicamente, y, bueno, nos ayuda eso al ritual, ¿no? La festividad nos ayuda como a enfocar un poco la conciencia, podríamos decir, salir de la distracción habitual en la que vivimos y decir, bueno, el tema este es ahora. Así que mucha gente habrá estado, me imagino, en este domingo que pasó, bueno, compartiendo con sus madres si es posible, saludando, transmitiendo esos mensajes que suelen circular en las redes en esos días, ¿no? A veces cuesta decir palabras propias y, bueno, se comparten mensajes, a veces más sentidos, ¿no? A veces mensajes que sirven para conectar un poco con eso y decir, bueno, esto que veo me resuena, esto me sirve para transmitir lo que quiero y a veces son más de compromiso, ¿no? Porque quizás uno no tiene claro o no tiene claro el mensaje porque a veces son relaciones tan difíciles porque a veces no es fácil tener claro qué es lo que uno quiere transmitir. Hola, María Emilia, un gusto verte, como siempre. Gracias por estar. Entonces, bueno, circulan esos mensajes. Dentro de eso, yo tuve ganas de escribir algo sobre el tema, que lo pueden ver en mi Instagram, matías.es.martin. Me buscan ahí, los que, bueno, los que están, fue una publicación que hice hace unos días que tenía que ver un poco con esto, ¿no? A mí siempre me gusta porque creo que la conciencia tiene que ver también mucho con la reflexión, con la capacidad de ver las situaciones desde otro ángulo. Eso nos abre la cabeza, nos da nuevas ideas de cómo encarar situaciones. Hice una publicación pensando, bueno, en estos días muchas veces se hacen estos mensajes reconociendo, por ejemplo, todo lo que hizo la madre, todo el agradecimiento que hay, todo lo que, bueno, el reconocimiento a todo lo que significa, ¿no? A todo lo que significa una madre. Hola, Aleja, ¿cómo estás? Bueno, yo quise mirar esto desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de lo que, todo lo que, lo difícil que es la función de la madre, lo compleja que es, las exigencias tan grandes que implica el hacerse cargo y el tener ese lugar tan especial en la vida de una persona, obviamente de un bebé hasta toda su vida, porque la madre nunca deja de ser una figura importante. Bueno, me enfoqué un poco en eso, ¿no? En pensar en todas las cosas, todas las cosas que pueden fallar en realidad y que fallan en esa relación que es tan, tan pero tan compleja. Muy provocador ser madre, dice Dani, sí, exactamente, es un desafío tremendo. Y, bueno, un poco lo que yo quería transmitir ahí es que innecesariamente va a tener errores, necesariamente va a haber fallos, porque, digamos, es tan importante, es una función básica, por algo en la psicología es un concepto central, que de alguna manera la psicología va descubriendo o redescubriendo, digamos, con una mirada moderna, la importancia que tienen esos primeros años de vida, y no solo esos primeros años de vida en general, sino específicamente la relación madre-hijo. Y como muchas de las, que es un poco de lo que voy a estar hablando hoy, muchas de las, de los problemas, en principio, y de los trastornos también, tienen que ver con lo que pasa, lo que puede fallar en esa relación, ¿no? Cada, digamos, cada aspecto de la personalidad difícil de la madre, necesariamente va a influir cada cosa que le pase, cada momento anímico, el momento donde nace un bebé, va a influir después en el tipo de problemas que va a tener un hijo. Y eso, por más mecánico que parezca, un poco es así. Después hay muchos otros factores que vamos a ir hablando. Claro, dice Dani, somos la guía para todo en nuestros hijos. Exactamente, uno de los, digamos, de los principios fundamentales es que el ser humano nace con una vulnerabilidad absoluta, y los primeros, por muchos años, tiene una dependencia enorme. Recién pasados, podemos decir, nueve, diez años, puede llegar a tener alguna independencia, cosa que no debería, digamos, no debería tener que arreglarse solo un chico, pero en algunos casos empieza a pasar eso, ya es muy problemático, pero empieza a ser posible. Diez años estamos hablando, y para una independencia real, por lo menos, dieciséis, diecisiete, digamos, para empezar a hablar, ¿no? Entonces, es muchísimo tiempo, es muchísima parte de la vida, cuando, por ejemplo, los animales, esto pasa mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido, en a veces meses o años ya son independientes. Bueno, y eso muestra que esa inmadurez tiene mucho que ver con la parte mental, que es la que es mucho más compleja en las personas, y es la que lleva tanto tiempo desarrollar como para que la persona realmente se pueda valer en la vida, mientras tanto, depende en gran medida de cómo sean esas figuras con las que tiene contacto, ¿no? Y entonces, de ahí, es que se va descubriendo, bueno, por esto es fundamental la crianza, el tipo de relación que haya, el lugar que tenga ese hijo. A ver, voy a leer una pregunta que tengo acá. Clau, hola, ¿cómo sería lo contrario? Que no me conmueve ni me genera ningún sentimiento en las fiestas. Gracias. Bueno, siempre digo, ¿no? Todo depende. La fiesta, la celebración es un día arbitrario que se elige para algo. El peso que tiene es como que todos, colectivamente, le están prestando atención a algo. Eso, necesariamente, nos influye de alguna manera. No nos da lo mismo, obviamente, que cuando todos, generalmente, y vemos los mensajes en la televisión, como siempre digo, somos muy influenciables. Voy a correr esto porque me está haciendo, me está sonando el WhatsApp web. Somos muy influenciables, nos influye mucho nuestro contexto. Entonces, si todo el mundo está hablando, pensando en algo, necesariamente algo de eso no llega. Y entonces eso es un poco el ritual. Es difícil evitar el tema. Ahora, después, entra la relación que uno tenga con eso, ¿no? Con esos días, con esas festividades. Y en este caso, o en caso del día, el día de la madre, el día del padre, la relación que uno tenga. Que uno en sí no le dé mucha atención a la festividad, en principio, no significa demasiado. Porque uno puede no hacer nada en particular el día de la madre, por ejemplo, pero estar muy pendiente de la relación el resto del año, lo cual es mucho más valioso, ¿no? Que una vez por año acordarse y, no sé, hacer un regalo. Entonces, hay muchas formas de que uno, desde su forma de vivirlo, puede transformar eso y hacerlo propio, ¿no? Y darle una atención que uno decide tener. Pero, después, también entran las particularidades y, a veces, dependiendo de la relación que uno tenga, que a veces estas relaciones tan complejas, por ejemplo, lo que llega a pasar es que, de la relación tan importante que es, se llega a una distancia o una indiferencia con esa persona por cosas que pasaron en la vida y, muchas veces, como resultado de esta relación, donde, a veces, la mejor solución que encontramos es desapegarnos de los sentimientos con respecto a esa persona. Entonces, en general, en sí, no tiene por qué significar algo. Cuando hablamos del día en particular, bueno, posiblemente ya tenga que ver con lo que trae ese día a cada uno, ¿no? Así como hay gente que en las fiestas de fin de año le encantan y otros los deprimen porque les traen toda la juntada, la celebración familiar, que, por ahí, en sus casos, no es feliz o no se da o, más bien, recuerda a los problemas y la separación de lo familiar. A ver, dice Dani, yo hago talleres con Claudio, trato de que puedan escuchar, se me ríen en la cara. Tienen 18 y 20 las otras dos hijas mujeres. ¿Ellas se ríen de lo que haces? Bueno, hay que ver qué tanto entienden y qué tanto conectan con lo que haces, obviamente, ¿no? Son cosas que a veces desde afuera, lo que uno hace y por qué a los demás no llegan o quizás también hay que conocer qué se está haciendo, ¿no? Pero bueno, no hay que dejarse influenciar por esas cosas. A ver, Gloria, dice, es muy difícil ser madre. En mi caso trabajé toda la infancia de ellos y hasta hoy me pasan factura. Soy docente y jubilada hoy. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Dice Silvia, yo creo que una parte somos, sí, las culpables de actitudes de nuestros hijos, pero ellos crecen rodeados de otras influencias y ellos van eligiendo. Amor sin apego es lo ideal, dice Marcela. Es Marcela, ¿no? Sí. Así es. A ver, hay un videíto que quería pasar. Mateo, si estás ahí, si lo podés pasar, es un poco de humor, pero es una introducción un poco al tema para que veamos un poco por qué, ¿no? Cuál es la concepción que hay sobre el psicólogo y las madres. ¿Cómo estás, Julián? No sé. La culpa es de tu madre. Claro. Nos vemos la próxima semana. Dale. No sé si lo pudieron escuchar. Bueno, lo cuento para los que están en Instagram también. Bueno, es la típica idea, ¿no? De que alguien va al psicólogo y le dice, ¿cómo estás? Bueno, más o menos. Y le dice, la culpa es de tu madre. Bueno, nos vemos la próxima, ¿no? Como que eso es la tarea del psicólogo y lo que se ve en el psicólogo, los problemas de la madre. Y con eso ya está. Tiene, bueno, tiene que ver un poco con esto, a la Virginia, un poco con esto que venían comentando, ¿no? A ver, primero hay que empezar a entender qué es lo que necesita un niño, un ser humano, en sus primeros años, para entender por qué es tan fundamental esta relación. Primero que nada, lo que necesitamos es que alguien nos reconozca, ¿no? Y esto quiere decir, esto se pasa, obviamente, no por lo verbal, porque al principio eso no existe, sino por el contacto, la mirada, el cuidado. Pasa también por la lactancia o la alimentación, ¿no? Pero también ese momento donde empieza a haber algo de, bueno, la alimentación, pero con afecto. Hay experimentos hechos muy famosos donde se ponen a dos, se hicieron con monos, pobrecitos los monos, ¿no? Y donde se les pone, digamos, no tienen a su madre y se les pone un muñeco que sería de peluche, o sea, más similar a lo que es la madre, a lo que es su madre, a la contextura de su madre. Y otro que tiene, es de alambre, pero tiene una mamadera con leche, ¿no? Entonces, en uno pueden comer, pueden alimentarse, y en el otro tienen una sensación más parecida a la de su madre. Bueno, el experimento muestra que los monos muchas veces prefieren estar con la madre más parecida, colchada, digamos, que da esa sensación relacionada con el afecto, que con la que alimenta, ¿no? Y esto nos dice ya un montón de lo que es esta relación, ¿no? Que sí, si bien está dando lo más básico de la vida, que es el alimento, que obviamente es fundamental, es más importante para el desarrollo y para el crecimiento que sea una figura que dé afecto, ¿no? Que dé seguridad, que dé contención. En un momento, obviamente, que para la mente todavía todo es incierto, ¿no? Porque a medida que vamos desarrollando nuestra mente, nuestro pensamiento, empezamos a conocer las cosas y a ver un poco qué podemos controlar, vamos ganando seguridad, pero obviamente al principio el niño está del todo vulnerable, ¿no? Y está percibiendo cosas de ese mundo totalmente incierto y cosas que le pueden asustar como la oscuridad, ruidos, gente extraña y demás. Sí, es muy buen experimento ese porque, bueno, a veces esos experimentos nos muestran cosas que quizás podemos intuir, pero en estos casos con la cercanía que tienen los monos con nosotros, por ser mamíferos, por ser los que más se parecen en ciertas cosas del reino animal, bueno, nos muestra lo que hacemos nosotros y nos muestra que a veces preferimos más o necesitamos más el afecto que lo que en sí es vital para nuestra supervivencia, o sea, que no somos, digamos, máquinas que buscan sobrevivir, sino que necesitamos afecto y que sin ese afecto tampoco sobrevivimos. Bueno, a ver, dice Ernesto, ha sido difícil ver los directos, bueno, bienvenido, bienvenido, si te podés quedar hoy, un gusto. A ver, dice Daniel, una pregunta, te hago que es importante para mí porque para el día de la madre o cumple mi pareja, como que no le gusta que vaya a ver a mi vieja y siempre terminamos mal con una mala energía y los dos hijos de ella ni la saludan, son adolescentes, por más que la invite, no quiere participar y dice que la dejen sola. A ver, entiendo que estás hablando del conflicto entre la madre y la pareja, ¿no? O sea, a tu pareja no le gusta o le pasa algo cuando vas a ver a tu mamá. Bueno, eso es un poco, introduce el tema de lo que es el famoso complejo de dipos, seguro lo escucharon nombrar, y acá, como les decía, un poco la idea es transmitir por qué estos conceptos tan raros y tan difíciles que escuchamos tienen una influencia directa en nuestra vida. La madre, cuando nosotros vamos creciendo, la madre, y ahora te voy a responder, voy a ir a lo que preguntás, Daniel, la madre es la primer figura de afecto y de amor, y también de placer. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir el placer y a conocer el placer tomando la teta, o cuando hay caricias, cuando hay abrazos, cuando hay contención. Conocemos el placer de esa manera. Y eso, uno de los descubrimientos que hace el psicoanálisis, es que ese placer, digamos, es el placer sexual también. No es algo únicamente un placer sensorial, sino que está todo relacionado. Entonces, la madre es esa primer figura. Cuando pasa el tiempo, eso tiene que cambiar, porque en ese momento está todo junto. El placer, la figura a la que estoy apegado, el deseo de sentir ese placer, de que me toque y demás. Además, en un momento, como esto es algo fundamental de la cultura, tiene que haber un corte que le dice al chico, bueno, la madre no es solo tuya, sino que tenés que empezar a separarte, ¿no? Porque hay como ese tiempo de crecimiento donde es todo uno, todo es la relación madre-bebé, no hay separación. Y con el tiempo tiene que empezar a haber separación para que el bebé empiece a alejarse. Por ejemplo, cuando empieza a ir a un jardín, y tiene que empezar a pasar tiempo sin la madre. Bueno, arquetípicamente en la cultura, para esto es fundamental la figura del padre. ¿Por qué? Porque el padre simbólicamente es el que va a decir, bueno, empiecen a haber un poco de separación acá porque también estoy yo, también, ¿no? Mamá también es mía, o yo quiero tiempo con mamá, y eso es frustrante para el hijo, pero lo tiene que aceptar. ¿No? Es algo que no quiere, pero lo tiene que aceptar. ¿Y qué pasa? Cuando pasa, cuando puede hacer eso, es que va a empezar a buscar figuras afuera. ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, empezar a que haya interés amoroso o romántico con otras personas del mundo exterior que no están en la familia. Eso, obviamente, es fundamental en la cultura porque si eso no pasara, todo sería endogámico, todo quedaría dentro de la familia y, obviamente, bueno, es lo incestuoso, es lo que pasa en familias muy disfuncionales. Y, claro, es problemático porque la cultura significa conocer, separarse, ir y que cada persona sea uno propio y empiece a hacer su vida. Y cuando esta relación es muy absorbente, por ejemplo, después vamos a hablar un poco de estos tipos de madre que uno puede haber tenido, que causan esas cosas. Pero cuando es muy absorbente, cuando no deja ir al hijo, cuando no hace esta separación o no, por ejemplo, caen, bueno, también tengo que darle tiempo a la pareja, por ejemplo, que está el padre o la pareja, entonces no se genera bien esta separación y entonces el chico no buscaría fuera algo que tiene que hacer para que siga su vida, para que siga la cultura, para que siga expandiéndose de alguna forma la vida. Bueno, ese es el complejo de Oedipo, justamente es la dificultad para hacer esta separación. Y es donde vemos que en la adultez queda muy pegada, muy pegada la persona a la madre, se dice que no lo resolvió bien y esto se ve en personas que, bueno, que por ahí tienen esta dificultad, ¿no? No se pueden separar bien de la madre, de la familia y esto trae dificultad con hacer otras cosas porque las personas afuera, por ejemplo, una pareja, van a exigir también tiempo y atención para ello y a veces la vida te va exigiendo que te separes de la familia y empieces a prestar atención a otras cosas, otros proyectos, trabajo, tu propio desarrollo, tu familia que vas formando y demás. Y la dificultad en eso te deja todavía metido ahí en lo pasado y puede ser problemático. Esto no significa que haya que distanciarse de la familia, pero sí que una cierta separación es necesaria. Bueno, ¿qué pasa con esto? Esta cuestión que es arquetípica, y ahí voy a lo que vos comentás, Daniel, que es arquetípica de la cultura, digamos, está en todos, en el desarrollo de cada persona, está dando vuelta esa historia de decir, bueno, me tengo que separar y tengo que empezar a buscar afuera mi propia vida. Entonces esto tiene mucho que ver con la relación de competencia que puede haber entre la madre y la pareja. ¿Por qué? Porque en cierto punto están compitiendo por el afecto de la misma persona, que es el hijo. Y hay un tironeo muchas veces de, bueno, a quién le hace más caso, quién tiene más influencia en su vida, en quién pone atención y afecto. Porque, claro, la pareja obviamente va a querer que su pareja se centre en lo que hay en la pareja. Entonces lo más maduro, digamos, que puede pasar o que debería pasar es que, bueno, uno no deje de tener relación con la familia y vínculo, pero que sí empiece a haber límites. Y esos límites, por ejemplo, es, bueno, yo voy construyendo mi propia vida y empezamos a decidir a hacer cosas diferentes de lo que por ahí le gustaba a mi familia o, en este caso, particularmente a mi mamá. Pero muchas veces, muchas madres siguen queriendo tener demasiada influencia por esto de no poder dejar que su hijo crezca, tome sus decisiones, se aleje en cierto punto. Entonces ahí empiezan los conflictos. Entonces, esto que vos contás pareciera una dificultad de tu pareja con eso. Yo no sé cómo es tu relación con tu mamá particularmente, pero a veces cuesta, ¿no? Y uno tiene que encontrar ahí el equilibrio, ¿no? Entre, bueno, momentos para la familia, momentos para visitar a tu familia, para compartir el día de la madre y momentos para la pareja, ¿no? Que tiene que haber un equilibrio, tiene que haber lugar y puede haber lugar para los dos. Pero, a veces, en cómo se da esa relación, eso no fluye bien y trae estos conflictos donde hay celos, donde hay competencia, donde uno tiene como que decidir a ver a quién. Y, en realidad, bueno, uniendo bien los límites, no debería ser una cuestión de elegir, sino que cada relación tiene su propio espacio. A ver, dice Gloria. Tuve que trabajar doble turno para brindarles la mejor. No me arrepiento porque pienso que es la calidad y no la cantidad de tiempo que les brindé. Hoy son profesionales los tres. Hola, Ludmila. Te saludo también. Hola. Bueno, me... A ver, dice... Bueno, esto es un poco lo que tiene que ver con la función, ¿no? El hijo necesita de la madre todo eso, contención, cuidado, que le empiece a enseñar las cosas. Eso es muy fundamental para su propia autoestima, si es reconocido, si se le da ese espacio, que se empiece a querer a sí mismo. Pero, obviamente, la vida tiene muchísimas limitaciones. Esto. Por ejemplo, por esto que mencionás, a veces en la vida real, en el mundo real, tenemos que elegir entre tiempo en casa y trabajar, entre mejorar la situación económica y estar con los hijos. Entonces, trae muchas frustraciones y muchas cosas que no se pueden dar de forma ideal. Ahí es donde, inevitablemente, cosas que no son como se desearían ese ideal, porque acá algo también que es importante mencionar, por esto en todas las culturas tenemos los dioses o las figuras divinas que son hombre y mujer y que muchas veces directamente se lo llama el padre, ¿no? A Dios se lo llama el padre. La virgen está muy relacionada o es la figura de la madre. Y en todas las culturas hay estas figuras masculinas y femeninas. ¿Y esto por qué es? Porque, entre otras cosas, tiene que ver con que en ese momento, cuando uno va creciendo, los padres tienen un estatus divino, o sea, de deidad. ¿Por qué? Porque dan todo. Dan la vida, dan el afecto, dan el cuidado, dan el alimento. Entonces, claro, para el hijo en ese momento son todo. Después, la maduración te lleva a ver que esa es una persona real a la que le pasan cosas también, que no siempre va a estar atenta, que a veces tiene sus problemas y que sus propios defectos de carácter necesariamente influyen en esto, ¿no? Por ejemplo, si un padre está viviendo una situación, o una madre, para ser específico a lo que estamos hablando, está pasando una situación de estrés, de pareja, laboral, económica, un problema de salud, bueno, eso va a influir. No va a estar tan atenta para su hijo, o va a poder tener quizás malas contestaciones, o quizás no le pueda dedicar tanto tiempo, o quizás te empiece a traer mensajes negativos hacia él. Cosas que pasan porque uno, por esto que trae la vida, de uno ser una persona que está lidiando con sus cosas, y a su vez tener otro ser a cargo que depende en enorme forma de medida de lo que uno esté haciendo. Entonces, inevitablemente eso se transmite. Y para el hijo, que la madre es todo, también el padre, pero la madre tiene un lugar especial, por eso es importante que haya un equilibrio entre las figuras. Esto es un poco que trae el Edipo. El equilibrio es, bueno, si hoy mamá está mal, está papá, ¿no? Y si no, también es bueno que esté la abuela, el abuelo, los hermanos, el tío, porque si se depende tanto de una figura, obviamente van a ser más notorios los fallos, porque el ser humano le pasan cosas y nunca va a estar totalmente atento y probablemente tampoco tenga que ser así. De hecho, la frustración del hijo de decir, bueno, no podés tener todo, a veces no se puede, tenés que aprender los límites, también es parte de esa maduración, ¿no? Donde esto después en la vida se va a traducir en, bueno, no todo es como yo quiero en la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un obstáculo? ¿Qué pasa cuando no se quiere a alguien y ese no me da bolilla? ¿O qué pasa cuando quería tal trabajo y no se me dio? Entonces, ahí uno va aprendiendo a que no todo es como querés en esa fantasía, sino que en la realidad tenés que aprender a superar obstáculos también. Entonces, bueno, uno va teniendo siempre que encontrarse con esas cosas que fallan y con esas, y por eso es una relación tan compleja, porque desde el lugar de la madre intenta que nada de esto pase, que digamos, dar todo, como dice ahí Dani, pero en la práctica esto no se va a dar de esta manera, siempre algo va a pasar. De hecho, uno se puede equivocar por prestar demasiada atención, que puede ser, como decía antes, la madre que es absorbente, la madre que quiere que no, que todo, que el hijo es todo y entonces no le da espacio, quiere resolverle todos los problemas, quiere ocuparse de todo y no le deja experimentar, no le deja, por ejemplo, jugar, y entonces si juega se va a golpear, quizás. No puede hacer eso. Bueno, eso trae un tipo de problema, que es primero esta dificultad en separarse, en ser una persona propia, en empezar a decir, por más que mi mamá es todo y me da todo, yo también a veces necesito irme y hacer otras cosas y no estar pendiente de ella, ¿no? Esto es fundamental, pero esto en un grado grande, en un grado muy extremo, bueno, genera las patologías muchas veces más severas. ¿Por qué? Porque la persona nunca se separa, nunca es una persona propia, está fusionada con esa madre que nunca le permitió hacer su propia exploración, empezá, por ejemplo, a tener afecto de otras personas, ¿no? Por eso el hecho de que haya otras figuras en la familia, en la casa, otras figuras para el hijo, también es fundamental, porque empieza a traer esto que trae la vida, no estamos en la vida pegoteados con una persona, sino que nuestro afecto se reparte en diferentes personas y eso es lo normal, si bien va a haber personas especiales. A ver, voy a leer una pregunta, está por ahí un comentario, de María Emilia, desequilibra muchísimo la falta de amor de una madre, eso trae muchos problemas psicológicos, ¿no? Exacto, sí, digamos, ahí podríamos decir una escala un poco mecánica, porque después en la vida pueden pasar muchas cosas, pueden haber otras figuras que compensen, pero obviamente lo más grave que puede pasar es una madre ausente, desinteresada, que no genera esta conexión con el hijo. ¿Por qué? Porque el hijo, lo que nos pasa, como tenemos esa figura que es tan importante, estamos aprendiendo ahí qué somos para otro, ¿no? Entonces cuando uno tuvo a esa madre que no pudo brindar afecto, por muchas cosas, por lo que le pasaba a ella, por lo que el hijo representa, después vamos a hablar un poquito del lugar, desde el lugar de la madre también, ¿no? Pero cuando no puede dar eso, cuando no puede dar ese afecto, es que uno lo que va a sentir, ah, entonces yo no merezco afecto. Entonces yo, si ella no me quiere, si no me da amor, entonces no merezco amor, nadie me va a dar amor. Entonces ese es el gran problema que después empieza a pasar en la vida de uno. Uno creció, ya no está, ya no vive con la madre, se alejó, lo que sea, pero después tiene que encontrar esa figura que puede ser la pareja, que tiene un lugar privilegiado, la pareja en volver a ser una persona especial con la que se comparten tantas cosas y con la que se espera que uno tenga un lugar privilegiado para el otro, entonces siempre se convive con la sensación de, ah, bueno, no me ama. Y ahí es donde aparecen las parejas donde falta este afecto, ¿no? Y como repetimos, como muchas veces buscamos, en la vida vamos repitiendo estas situaciones que vivimos, de alguna manera buscando que se elabore, que pase algo diferente con eso, madurar algo de eso, lo que nos encontramos es situaciones donde estamos todo el tiempo reclamando el afecto de la pareja, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, ¿por qué no me das? ¿Vos no me querés? Entonces vos preferís al otro o preferís a la otra o te importa más tu trabajo, tu cosa, y muchas veces eso es real porque se busca una persona inconscientemente, ¿no? Pero se busca una persona que te repite eso mismo, esa falta de amor. Y por ahí hay una persona, existió esa persona que te buscó, que le interesaste y no la ves, porque estos son los patrones, nos generan como esos modelos mentales de los que no podemos salir, entonces vamos a eso, nos atrae el mismo tipo de relación y entonces después tiene que haber en la evolución propia tiene que ver con poder hacer una separación en esto y empezar a ver dónde hay una relación de amor, ¿no? Y empezar a salir este patrón de ah, bueno, nadie me va a querer. así como el abandono es la más fuerte porque es la falta de esa figura, la que, digamos, está muy pareja en gravedad es la violenta, ¿no? que existe la madre violenta. Y esto ya tiene mucho que ver también con cuál es el rol, ¿no? Cuál es el rol que tiene un hijo para la madre, porque también, ¿no? Está el camino de la vida es generar esta separación. Primero sos todo, el hijo para la madre, la madre para el hijo y con el tiempo esto tiene que ir separándose a volver a ser dos personas separadas. Pero mientras tanto para la madre también el hijo representa muchísimas cosas. En, digamos, en lo mental el otro nos representa cosas más allá de la persona real que es se llama depositar esto, cosas en el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la madre puede estar mal en su pareja, tiene una pareja donde no hay disfrute, donde no hay comunicación, donde no hay afecto y de repente espera que el hijo venga a resolver ese problema, ¿no? Ahora sí voy a tener a alguien que va a depender de mí, que va a necesitar todo de mí, que voy a darle todo el amor, que le voy a dar todo. Y entonces lo que se hace ahí es en vez de ver la relación por lo nuevo que es, busca que ese hijo venga a compensar algo que no había antes. Entonces, ahí pasa esto. Obviamente, si ese hijo viene a representarte algo que no tenías, después no le vas a permitir que se aleje, que se enoje con vos, como muchas veces se tiene que enojar cuando le pones un límite, por ejemplo. Nunca le va a gustar al hijo que le digas no podés comer esto, no podés ir allá, o que lo retes, pero es necesario. Bueno, para eso hay que poder entender que el otro necesita esas cosas y que a veces se va a enojar con vos. Si querés ser siempre perfecta, no le vas a poder poner ningún límite, por ejemplo. Y esto trae trastornos muy importantes. Entonces, bueno, trae un poco esto. Lo que el hijo es para la madre también va a marcar mucho de qué tipo de relación tenga. Voy a leer un poco, a ver, algunas preguntas porque está viendo varios comentarios. Todo no se puede, tuvo que ser así, dice Juana. Sí, exactamente. Después vamos a hablar ahora en un ratito porque no nos queda tanto tiempo tampoco, pero cómo hay que hacer o qué hay que hacer para sanar esto, ¿no? Desde los dos lugares. Bueno, dice Patricia, gracias por explicar. Muchas gracias a vos. ¿Por qué siempre tiene que pasar factura? Dice Virginia. Cuando se cumplen las dos funciones, padre, madre, bueno, exactamente. Por eso eso es problemático porque justamente el que haya un tercero lo que ayuda es a que no todo esté puesto en esa persona. Entonces, por ejemplo, pasa esta cosa. Bueno, uno es el que más límites pone y el otro es el más afectuoso. Uno es más atento y el otro por ahí es el que más exige. Si se reparten esos roles, eso es más sano porque, digamos, ninguno queda como el villano siempre y el otro como el bueno, sino que eso, esas funciones se pueden repartir o hay colaboración que es lo ideal. Ahora, cuando una persona tiene que hacer todo, obviamente eso ya, además de todo lo difícil que es ser madre, encima trae la exigencia de cumplir ese otro rol que no está. ¿Por qué siempre tienen que pasar factura? Decía Virginia. Bueno, en realidad, a ver, pensando un poco, después por ahí mencionamos algunos más de estos tipos. Podríamos decir que una relación, o que el flujo natural de esta relación madre-hijo tiene tres etapas, ¿no? Va a haber una etapa donde es lo ideal, ¿no? Esto, para todo chico, salvo que pase algo muy grave, la madre, esto es todo, es ideal, es perfecta, nadie me la critique, tiene ese estatus de Dios, ¿no? Para uno. Cuando empieza, y esto en general pasa en la adolescencia, en la adolescencia es donde empieza a tener que haber ese corte, entonces ya no dependés todo, ya te empiezan a interesar tus compañeros, tu compañera, te empieza a haber enamoramientos de otros, intereses en otras cosas, interés en ser parte de ese grupo, aparecen nuevas ideas, entonces tiene que haber un corte, por eso los adolescentes en general se ponen más hostiles con los padres, porque en ese momento es que dicen, bueno, empiezan a poder ver los defectos y eso es necesario para poder separarse, porque si esa madre fuera perfecta, ¿y por qué te vas a ir? ¿Por qué vas a ir a explorar otras relaciones frustrantes donde por ahí no te quieran, por donde ahí el amor no sea correspondido si tu mamá es perfecta, tenés todo ahí? Bueno, lo natural es que empieces a ver las imperfecciones y empieces a reprochárselas, entonces el adolescente te empieza a reprochar cosas, te empieza a quejar, te empieza a ser difícil, te empieza a poner esta barrera al afecto donde ya no quiere contacto físico, está diciendo ahí, acá tiene que empezar a haber una separación desde el cuerpo, también, ¿no? Ya, ahora quiero el afecto de mi noviecita o mi noviecito o de mis amigos y ya el mamá me empieza a dar un poco de vergüenza que esté tan pegoteada a mí, eso es necesario. Dependiendo de cómo sea la relación, pero muchas veces cuando esto sigue pasando empieza a haber los reproches, cuando uno crece empieza a ver lo malo, empieza a ver me faltó esto, acá no estuviste, acá me exigías mucho, acá estabas mal vos y entonces yo siempre estaba preocupado por vos, todas estas cuestiones donde, como decíamos antes, como hubo, como hubo problemas y como inevitablemente se falló en algo de esto, bueno, va a haber reproches, ¿no? porque tiene que pasar y lo ideal es que haya un tercer momento donde después de haber podido ver los defectos, donde haber podido reprochar, uno encuentre otra perspectiva, ¿no? Esto no siempre es posible, pero es muchas veces lo que se trabaja, una vez que vos ves que esa madre no era lo perfecto que hubieras querido que fuera, donde querías que esté, que sea atenta, que no tenga sus sus falencias, bueno, no fue eso, te empezaste a enojar, empezaste a reprocharle todos los problemas que hubo, todo el mal que te hizo, que en cierto sentido es real, es un poco esto de la terapia, donde uno primero tiene que poder registrar, ¿por qué? porque hay personas para las que criticar a sus padres es imposible, ¿no? Tienen 45 años y todavía tuvieron los padres ideales, eso no es real, no es realista, en la vida real no sucede, siempre tienen cosas, uno puede estar muy agradecido de lo que hicieron, de todo lo que dieron, del esfuerzo, del afecto, pero también hay cosas que te afectan y que uno tiene que reconocerlas, ¿por qué? porque uno tiene que poder ver, bueno, como mi mamá me exigía mucho, entonces yo necesito siempre cumplir y ser perfecto y estar siempre horario y hacer todo de 10 y entonces si uno no se da cuenta que uno no puede ser siempre perfecto, entonces tampoco va a poder flexibilizar sus situaciones en la vida, entonces se vive con una autoexigencia tremenda, uno para poder cuestionar esa autoexigencia tiene que poder decir, bueno, pregunta, ¿Nora creo que es tu nombre? Si se llega a ese momento, bueno, se llega cuando uno puede hacer esa elaboración, primero hay que poder, los padres no pueden ser ideales por siempre porque no lo son, uno tiene que poder decir, esto pasó y decírselo también a la persona, ¿No? Ahí hay algo importante porque ese proceso de elaborar lo que pasó en la relación tiene dos partes que son diferentes, una es con la persona real y otra es con la madre interna para mí, porque, ¿Qué significa esto? Porque suponete que vos tenías una madre que era tremendamente, no sé, que era exigente, ¿No? Como decía recién, que quería que vos tuvieras, te fueras siempre bien al colegio, que creí, que te decía, ay, sos perfecto, vos nunca me traes un problema, entonces vos creciste con eso. Ahora por ahí esa madre también maduró en su vida y cuando ya sos grande por ahí ya no te dice eso mismo, por ahí cambió los mensajes que te da y eso es muy importante porque que uno pueda decir, ah, bueno, ella maduró, ya no me pide esto y eso te ayuda, ¿No? Que la persona real ya no te repite eso mismo pero la persona puede cambiar pero la imagen que uno tuvo, la imagen interna que le quedó a uno no cambió, entonces esa madre interna siempre queda exigiéndote y uno en su vida se siente así, ¿No? Siente, sigue sintiendo que tiene que ser perfecto, que tiene que hacer todo bien, entonces eso es la madre interna por eso y esto es importante porque no depende de que el padre cambie en sí, el padre puede cambiar o puede no cambiar, a veces por eso sí es importante poder decir estas cosas en algún momento, poder tener charlas donde uno diga, bueno, me faltó esto o cuando hiciste esto me hizo mal y es ideal si la persona real ahí puede reconocer esto, ¿No? Porque justamente la presión social que hay con la, con el rol de la maternidad con la exigencia que hay sobre las mujeres en este sentido hace que sea muy difícil reconocer errores, ¿No? Porque en el fondo se sabe que cada error o cada cosa que pasó si te sobreprotegí mucho, si te largué muy rápido, si fui muy afectuosa, si fui poco afectuosa, si estaba mal de ánimo y entonces me viste mal, se sabe, en algún punto uno sabe que todo eso afecta, entonces cuesta mucho reconocerlo porque es doloroso decir, bueno, como yo cuando mi hijo estaba creciendo estaba deprimida, entonces él siempre está pendiente de mí y se tuvo que hacer responsable de muy chico, por ejemplo, y entonces no vivió su infancia, ¿No? Su infancia con relajado, haciendo sus cosas, ¿No? Tenía que estar pendiente de mí porque yo en ese momento estuve mal. Hoy por ahí no estoy mal, pero eso ya lo hice, ya pasó, no lo puedo cambiar. Entonces sí es importante, si uno obviamente puede tener esas conversaciones, decir de alguna manera pasó esto y si uno como padre o desde el lugar de padre lo puede reconocer, eso es muy importante para el hijo poder validar esos sentimientos que hubo, ¿No? Decir, sí, te entiendo, te entiendo lo que pasó, te pido perdón si cabe o te explico lo que me pasaba en ese momento y por qué no pudo hacer otra cosa. Eso es muy importante porque muestra que eso que uno sentía como hijo no estaba mal. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía antes en el ejemplo de la persona que por ahí es grande y sigue diciendo que sus padres eran perfectos, en realidad nunca pudo reconocer que había esos fallos, que cosas le molestaron. ¿Por qué? Porque todavía necesita verlos como esas figuras perfectas. En cambio, si es el mismo padre el que puede decir perdón por esto, esto realmente no pude, esto tenés razón, te da lugar a que vos digas bueno, bien, mi necesidad y lo que yo sentía tenía sentido, ¿No? Entonces, algo de eso puede cambiar. Bueno, me faltó en ese momento y yo en mi maduración, en mi desarrollo quizás ya, bueno, no voy a exigir lo mismo o tengo que encontrarlo en mí mismo cómo cambiar eso. Pero es importante. Ahora, muchas veces eso no se da. Con la persona real eso no se da. La persona, la madre real puede nunca arrepentirse de esas cosas, puede no cambiar, puede seguir haciendo lo mismo. Si era muy crítica puede seguirte criticando hasta que tenga 100 años y entonces ahí es donde uno tiene que decir bueno, entonces yo voy a tener que cambiar mi imagen interna. A esa madre quizás de esa madre me tengo que alejar porque sigue siendo criticándome o quizás voy pero ya no le doy tanta bolilla a sus mensajes, ¿No? Ya no me creo tanto lo que me dice. Y entonces, sí, es la misma que te dice ay, mirá cómo tenés el pelo, ah, ¿Por qué no? ¿Por qué no adelgazás? ¿Por qué no trabajás de esto? ¿Por qué no vas allá? Pero lo que cambia es uno el lugar que le da eso porque empezás a ver que esa es una imagen pero en el mundo encontrás otras imágenes de vos mismo y encontrás tu propio criterio. Bueno, voy a leer unas preguntas porque me van a quedar muchas afuera, si no. Dice, Fabián, hola de Uruguay, me reinteresa el tema, tengo conflicto con mi madre, estoy tratando de buscar la forma de sanar la relación. Lo sé lo importante que es porque interfiere en todo, ahora soy madre y no quiero cometer el mismo error. Todo el tiempo me estoy evaluando. Bueno, esa es una de las cosas que pasan, ¿No? Cuando uno no tiene conciencia de qué pasó muchas veces se repite inconscientemente esta relación madre, la relación madre-hija muchas veces es más conflictiva que la relación madre-hijo y es muy importante que uno vea esas cosas también cuando se es madre porque para no que eso no te condicione ni para un lado ni para otro. Puede ser que, por ejemplo, si había violencia después vos seas la que ejerza violencia porque uno se cambia de rol ahí y es el que es el que genera violencia. O puede pasar que uno diga yo quiero ser completamente diferente a esto y entonces de repente no podés poner ningún límite porque cualquier límite te parece violento, te fuiste para el otro extremo que es mucho lo que pasa hoy en la cultura donde se pasó de esa cultura donde se castigaba a los chicos, se les pegaba, se les mandaba sin ningún problema a una cultura donde parece que da miedo a hacer cualquier cosa o se piensa que cualquier cosa lo va a traumar y ahí se confunde que la importancia de sí poner límites, de sí marcar un camino porque uno es el adulto y uno es el que tiene mejor criterio y eso no significa no dar libertad o no escuchar o no permitir que tenga sus propias decisiones sino que tiene que haber un equilibrio. Entonces, eso es un poco lo que uno tiene que buscar después cuando uno está ejerciendo el rol. A ver, bueno, están mis redes ahí, les cuento antes de hacer los últimos comentarios y leer las últimas preguntas. Están mis redes, mi Instagram matias.es.martin agréguenme, súmenme que ahí publico cosas como las que les conté, después voy a subir este video a Instagram para los que no lo pudieron ver. Psicología de otra dimensión en YouTube, mi canal donde voy subiendo los programas y otras cosas también suscríbanse que ahí van a tener todos los programas juntos y bueno, mi email también msmartinpsicología arroba gmail punto com para consultas, preguntas o también para el que me quiera escribir para atenderse conmigo. A ver, dice Daniel Mati, gracias hermano, no te imaginás todo lo bien que nos haces con todas estas palabras, yo estoy pasando por una separación, Dios te bendiga y siempre cuide tu lugar y de tu corazón. Bueno, muchas gracias Daniel, no sé si es la primera vez que está, pero bueno, muchas gracias por las palabras, por estar, por compartir también tus experiencias. Dice Gloria, yo el tiempo que estaba con ellos me dedicaba a ellos, trabajé para darles lo mejor. Bueno, esa es siempre la intención, esa es fundamental. Dice María, yo me arrepiento de haber sido sobreprotector y controladora, ¿se puede sanar ahora? Bueno, muy buena pregunta. Sí, siempre se puede sanar. Como decía antes, el poder reconocer esto, el poder decir, reconocer lo que uno siente, esto, yo siento esto, hice esto, lo hice de esta manera y ahora me doy cuenta que fue un error, siempre va a servir para que el hijo pueda darse cuenta, bueno, esto pasó y entonces puede empezar a ver lo que le pasa. Si fue muy sobreprotegido, bueno, se tiene que dar cuenta que en su vida, en la vida, no te van a sobreproteger. La vida te golpea, la vida te exige y uno lo que tiene que aprender en la vida es a sobreponerse a las adversidades y por ejemplo la sobreprotección hace que uno de repente no se haya preparado bien y de repente los golpes de la vida te tumban porque no estás acostumbrado a los reveses y eso en la maduración es algo que uno tiene que aprender. A ver, voy a leer alguno de Instagram que después no me queda, los mensajes, los comentarios siempre los guardo así que bueno, el que quiere estar en el próximo programa me puede repetir la pregunta o me la quiere mandar pero yo las tengo y también voy a hacer algún programa respondiendo las preguntas que van quedando. Bueno, dice Fernanda yo me alejé de mi mamá no cambiaba siempre criticando menospreciando. Bueno, sí, a veces uno tiene que ver si puede cambiar la relación. La relación real para sanar tiene que cambiar esos patrones que tenía en aquel momento. Entonces si tu mamá era muy controladora por ejemplo como decía recién como comentaba recién creo que era Gloria y entonces no te dejaba hacer y vos vivís con miedo con mirando para al otro a ver si te aprueba lo que haces bueno eso hay que cambiarlo entonces uno de grande dice mamá para cortarla con esto yo vine a verte vine a pasar un rato no a que me digas qué tengo que hacer o que me estés opinando de esa cosa en mi vida o uno escucha y dice ah sí bueno gracias mamá por tu opinión y después haces según tu criterio si uno puede cambiar eso bueno puede seguir la relación y uno puede empezar a ver en todo caso esto como un tema bueno mi mamá necesita aconsejarme pero yo le pongo límite donde hay que poner y ya no ya no siento que tengo que depender de su opinión ahora si uno no puede hacer esto ya sea porque porque las críticas te duelen porque el control te siga afectando a veces o porque la relación es muy agresiva muy violenta a veces no queda otra que uno toma distancia real porque como si no lo podemos cambiar mentalmente bueno necesitamos aunque a veces son muy dolorosos hacer la separación física y si bueno por lo menos yo no voy a estar en esas situaciones porque yo necesito sentirme diferente por ejemplo necesito valorarme y siempre que voy mi mamá me marca los defectos que tengo los problemas que tengo bueno eso no me sirve me voy mal entonces uno termina eligiendo poner distancia a veces esa distancia puede servir para que con el tiempo la relación se diga bueno a ver qué pasa acá porque no hacemos algo para como dos adultos ver qué nos pasó sacar a la luz todo lo que molesta y hacer algo de eso y a veces no se puede dicen ahora si hago terapia si hago terapia me puedes contactar por eso y bueno estos temas obviamente son fundamentales porque son temas que nos tocan a todos y que están presentes en toda la vida bueno hay muchas preguntas importantes no voy a llegar bueno saluda Vale que está por ahí los leo los comentarios los voy a guardar y bueno seguramente en alguno de estos en alguna de estas semanas haga algún programa con las preguntas porque hay preguntas muy valiosas como les digo siempre me encantan sus preguntas me hacen pensar me dan ideas creo que sirve mucho para los que están viendo para los que ven el programa ahora en diferido los que están viendo el programa en diferido también dejen sus comentarios y sus preguntas que yo las leo y las contesto así que bueno yo guardo los comentarios y en algún momento los voy a responder así que bueno los que están vuelvan para los próximos programas que pueden ya sea volver a preguntar o seguramente retomemos los temas bueno muchas gracias a todos por estar los dejo porque ya es el horario de Claire con todos uno así que bueno nos vemos la semana que viene muchas gracias a todos y un gran cariño y abrazo hasta luego y